Haciendo Vídeos, episodio número 107, con mi vuelta. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Haciendo Vídeos, este podcast audiovisual donde cada semana a Francés Barbero, Julio y la Iglesia y cuando puedo yo estamos juntos tratando de coincidir los tres. ¿Cuántas semanas llevo fuera? ¿Tres, no? Unos pocos. Unos pocos. Sí, tres o cuatro y de suerte que pudimos coincidir esta semana. Así que bueno, estamos todos juntos, por fin. Y nada, un poco perdido. No tuve tiempo de escuchar los podcasts, pero bueno, estuve viendo ahí. Sí, te voy a fumar. Tú ya para diciembre ya suspendes todo, ¿eh? Sí, ya se terminaron las fiestas, estamos volviendo un poco a la normalidad acá, pero bueno. Tienes el primer trimestre suspenso, Augusto, tienes que recuperarlo. O sea, se van a tomar vacaciones ustedes, voy a hacer tres programas yo solo. Pues bueno, ¿cómo andan, muchachos? Pues nada, asentados, con ganas de empezar. Uy, parece que tanto tiempo Julio solo con Francés se le están pegando los chistes. No, es que ya empieza a haber más que estar juntos en el podcast, sino que también ya empieza a haber cosas de trabajo que estamos haciendo juntos y se van pegando cosas, ¿verdad? Este fin de semana que viene, ya lo anunciamos, estaremos ahí los dos y mi compi Fer preparando la WordCamp Zaragoza. Así que, bueno, pues por ahí estaremos también trabajando juntos, igual que hicimos en Pontevedra, ¿verdad? Ahí está, dándolo todo. A ver, Augusto, ¿cuándo hacemos la WordCamp Munich o la que sea? La de Munich me queda muy lejos. ¿Cuál es la que te pilla bien? Hamburgo. Joder, Hamburgo. Pues WordCamp Hamburgo, pillas tú la grabación y vamos ahí los dos también a echar una mano. A ver, tendría que haber igual, seguramente habrá algo de eso. Sí, ¿no te has mirado grupos de meetup de WordCamp ahí en Hamburgo? Seguro que tiene que haber. No, porque no estoy dentro del mundo de WordCamp yo. Pues no te vendría mal. No lo digo por nada, digo porque ya no solamente es por el hecho de WordCamp, que vale que no lo manejas muy a menudo, aunque sí que es verdad que lo manejas, sino por un poco hacer networking. Al final conoces un montón de gente maja, la gente de la comunidad WordCamp es de verdad estupenda y, oye, nunca se sabe que puede surgir de ahí, ¿eh? Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Algo, algo, seguramente habrá, eso está en todo el mundo. ¿Qué población tiene Hamburgo? Dos millones. ¡Papato, que tiene que tener uno, varios! ¡Dos millones de personas! ¡Madre de Dios! Es súper grande, Hamburgo, entonces. La segunda más grande de Alemania, la primera de Berlín, Hamburgo y después Múnich. ¡Ostras! No, pues fíjate que Hamburgo no suena tanto como eso, como Frankfurt, como Múnich. O sea, pensé que era una ciudad mucho más pequeña. No, no, que va, que va. ¡Madre mía! ¡Vaya pepinaco! Por eso me meto en una habitación solo, porque si no veo mucha gente seguida. Nada, pues lo tienes de deberes, ¿eh? Como no has aprobado en diciembre, ahora tienes que buscarte una meetup de WordPress en Hamburgo. Buscaremos. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos directores de cine que nos molan. ¡Guau! Sí, me gusta. Bueno, tenemos que anunciar que tenemos nuevo logo, ¿no? Nueva, ¿cómo se dice? Imagen. Sí. Ha salido ya, ha salido ya en el vídeo, en la intro. La gente que nos ve por YouTube. ¿Ya la vio? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Ah, muy chuli, chuli. Ya iba, ya lo siento, falta, ¿eh? Sí. Sí, sí, ya llevábamos con la misma dos años, ¿no? Por nada, tercera temporada, nuevo logo. Y ahora yo prometo también, en cuanto pueda, meterle mano a la página web y acompasarlo un poco a este nuevo estilo. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, señores, directores que nos gustan. Estuve viendo la lista, hay dos que coincidimos y otro puso uno nada más. A ver, empieza tú, Julio, que tienes tres, dale. Bueno, pues nada, veo que sí es verdad que tenemos ahí, coincidimos, pero yo lo puse primero, ¿eh, Augusto? Sí, sí, sí. Mira, yo me voy un poco a los orígenes, ¿no? Los orígenes míos, ¿no? De mi afición por la cinematografía y, oye, por mi edad, pues lo lógico es que ahí he estado muy claramente influenciado por Steven Spielberg, ¿no? Sus pelis, para mí, ha sido un gran referente. Siguen siendo películas que sigues viendo hoy y, bueno, lógicamente han pasado los años por ellas, pero están muy bien llevadas. Yo me acuerdo especialmente de E.T. Yo creo que es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine y esa escena en la que E.T. se pone como a gritar. Todavía la tengo ahí como un susto que me llevé en el cine que no veas, ¿no? Pero aparte es que, joder, tuvo una temporada de películas, sobre todo para nuestra infancia, que es que, vamos, son míticas, ¿no? Un montón de cosas súper chulas, ¿no? Entre todos los de Indiana Jones, que eran buenísimas, la de… ¿cómo se llamaba? Ostras, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues no. Indiana Jones. Esa. Indiana Jones, E.T. Luego, las que ha ido haciendo un poquito más maduro, ¿no? Que también ha tenido cosas muy chulas. Entonces, para mí es uno de esos… La lista de Sinder, ¿no? Sí, hombre, la lista de Sinder es un pedazo de película también. Esa es una peli que también he visto en varias ocasiones. Bueno, además que también después de conocer a mi mujer, que es polaca, y haber visto un poco lo que es eso, estar en Varsovia, estar en Cracovia, ver un poco el frío, ¿no? Que él fue capaz también de transmitir a través de las imágenes. O sea, que es un director que, a pesar de que lleva muchísimo tiempo en el cine, ha sabido hacer distintas cosas, ¿no? O sea, no se quedó encasillado en lo que era cine de entretenimiento, como podían ser un poco sus películas de primeros de los 80. Tuvo aquel… esa chulada de película también que era tiburón, ¿no? Esa tensión que tenías ahí. También vi en su momento El diablo sobre ruedas, que es uno de sus primeros trabajos, también fascinante. O sea, me parece que es un tío que ha hecho muy buen cine, muy mítico, que tenemos realmente en nuestro imaginario colectivo y que para mí es uno de mis grandes referentes y con el que he disfrutado muchísimo. Así que yo ahí dijo a Steven Spielberg que ninguno de vosotros dos lo habéis comentado. No. No, no. No vamos a desvelar los nombres todavía, ¿no? Venga, vale. No, 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 no. Venga. Y tú, Francis, tienes uno ahí. Uno solo. Sí, sí, sí. Ya sabéis que yo del cine me cuesta. No soy muy de cine. Y así que tenga en mente, David Lynch, The Dream Picks y poco más. Aparte de esto, he hecho algunas películas como Blue Velvet y El hombre elefante y cosas muy raras. Pero básicamente es lo que conozco. De la otra seguro que sí, pero es que hay películas que no sé ni qué indirecto tienen y a lo mejor seguro son buenos, ¿no? Sí, claro. Pero no tengo conocimiento. ¿Y qué es lo que te gusta de él y qué películas llamaría más la atención? Es que cine, o sea, me cuesta. ¿Sí? Me cuesta, me cuesta. Me cuesta en el sentido de que es una peli larga. Si no es muy buena, me quedo subado. O sea, me cuesta de esto. Que me llame la atención, prestar atención. Y diría, voy a comentar, ¿no? Que el tip que nos dio la semana pasada, Jordi Extremera, hace que me morirle más a ver cine. Ya que si me pierdo con la parte del guión de la película de cómo es, me pongo a analizar la parte técnica, ¿no? Que esto al final sí que puede hacer. Pero no. A mí lo que me mola de David Lynch un poco es la historia de The Dream Picks y ya está. Y ya sabéis que eso es más de ver series, de ver series, pero que no tengan un hilo. Que puede haber un episodio suelto y ya me dé, no me tengas entretenimiento. Soy así. A mí siempre me ha parecido, porque siempre que te sigo en Instagram, pues siempre estabas tratando mucho de esta serie. ¿Qué es lo que te enganchó tanto de esto? O sea, fue una serie que viste en su momento, cuando estuvo en su apogeo ahí en los años 90, creo que fue, ¿no? No, 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 yo la cogí bastante tarde. ¿Bastante tarde? Sí, sí. ¿Y por qué te ha pasado tanto? 4 o 5 años, así, que la vi. O sea, que la vi primera vez. Ya he visto tres veces, sí. Es la vuelta a la tortilla que tiene, ¿no? Es la locura, la vuelta a la tortilla, la intriga esa que hay siempre. Sí. Todas las tramas que te abre, creo que no va a ningún lado. O sea, que al fin y al cabo es una, como lo, 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 lo perturbado, ¿no? De, te voy a enseñar por aquí, parece que te voy a enseñar, parece que te voy a enseñar por aquí, pero no, porque vamos por allí, tal y cual, ¿no? Y que luego, de mente, está muy abierta, porque la tercera vez que vi la película entera, la serie entera, temporada 1, temporada 2, la película Fuego Cabina Conmigo, que no la veáis antes, y la temporada 3, ya tengo otros resultados de que aquí mato a Laura Palmer. O sea, que creo que el final está bastante abierto a cada uno, ¿sabes? Es que, para quien no la conozca en la serie, o quien no hayan visto nada, ¿qué les podrías decir un poco sin demasiado pisar? O sea, es una serie en la cual se busca un asesino, y durante tres temporadas, es tan ideal que te pego dando vueltas, pero no terminas de encontrar nada, hay un montón de personajes extraños, ¿no? Sí, a ver, es un poco la escuela chica más popular del instituto, de una ciudad, Twin Peaks. Es un pie que tiene 8.000 habitantes, me parece, o 10.000, no sé, no tiene muchos. Se la encuentran muerta en lo del río, ¿vale? Y viene un agente especial de la FBI a descubrir qué ha pasado y demás. Y enseguida sabes, entre comillas, quién la mató, ¿vale? En la primera temporada, o sea, enseguida lo sabes bastante de esto. Pero sabes y no sabes, ¿vale? El tema es este. Y es un poco la historieta, es una serie, claro, esto salió hace 27 años o 28 años ya. Y es una serie que... Esto del 87, ¿no? Empezó. Sí, 87 empezó. Creo que sí, espérate, estoy aquí buscando en... En... ¿Cómo se dice? En Google. Ay, Wikipedia, joder. Estoy espesito ya. En Google, solo se puede buscar en Google. Bueno, en Wikipedia, que es donde tienes un poco todas las cosas. El tema es que cuando tú ves la primera temporada, te engancha, la ves, ves y no sabes, te deja siempre una intriga, siempre tiene unos efectos especiales. Es una serie que es lenta, ¿vale? Pues antigua, no tienes acción. De hoy en día, que en cuatro imágenes te han explicado mogollón, ¿no? Si no tienes una narrativa lenta de explicarte, de ver, de tal y cual. La imagen, la estética, me mola mogollón, ¿sabes? El tema del pueblo, ¿no? Que hay una serraría, una serradaría, no sé cómo se llama, mierda se llama. Serrerías. Una serrería. Y toda la historieta que hay detrás, ¿no? Todos los tramas que hay dentro, ¿no? El hotel, los personajes, toda la historieta. Luego cuando la vas viendo más veces, te vas a dar cuenta, ¿no? Que David Lynch, el propio director, sale en la serie. Las paranoias que tiene, ¿no? Porque hay unas paranoias dentro de la serie con él, con los otros personajes, etc. Es curiosa. Y luego el tema es que es una serie que, claro, tú la ves ahora y dices, guau, vaya película. Pues te imaginas cuando salió la serie esa, ¿no? Año 90 estoy viendo ahora, ¿eh? Año 90. Se estrenó en el 90, sí. 30, chicos. Vaya. Cuando salió está muy avanzada la época, pero el tema es que para mí todavía lo está. Sí. ¿Vale? O sea, hace 30 años cuando salió, está muy adelantada la época, pero a mí todavía lo está. Y el tema, toda la historia de la paranoia se montó de que la tercera temporada es 25 años después. Exacto, esto no lo sabía, fíjate. Yo la dejé ahí en la segunda temporada. Es una tercera temporada, pero la historia, la movida, es que la tercera temporada sigue, o sea, está rodada en la actualidad, ¿vale? Con las técnicas y la historia de la actualidad, pero con los personajes de la época intentando seguir un poco la trama de la época. Y los actores son otros, entiendo. No, son los mismos. Muchos. Pero 25 años más viejos, o 20 y tantos años más viejos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay había alguno que se ha muerto, que no ha podido salir. Igual, bueno, con esto lo ha hecho cambiarlo todo un poco. Pero, joder, que es... Claro, es que hay partes que no puedo explicar, ¿no? Pero es que el tema que vuelva 25 años después tiene un porqué. Ya. ¿Vale? Y cuanto más la ves, no sé. ¿Al final se descubre quién la mata? Sí, sí. Ah. O sea, a ver, es lo que digo. Y cuando descubrieron, ¿quién la mató? Enseguida sabes quién es, pero no sabes quién es. Vale, por eso ahí viene mi pregunta. Cuando descubrieron, cuando sale en el capítulo en la serie, que este es el asesino. ¿Tú ya te habías pensado, ah, era ese? ¿O dijiste, ostras? Fue una sorpresa. Es que te quedas todo rayado. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque ya ves que es él, pero que no es él. ¿Sabes? Es que es... Es rarita. Sí, es complicada de explicar. Porque si empiezas a explicarte la cual, pierde un poco la gracia. ¿Vale? El tema... Oye, si no vais a ver la serie, tal cual, ver la película Fuego Camina Conmigo, que esa película va después de la segunda temporada, que es lo que pasó antes de que empiece la primera. ¿Vale? Y ahí lo veis todo. Se entiende todo perfectamente. O sea, eso es... O sea, ahí ya ves realmente quién has sido, pero es que no sabes quién es ese realmente, y por qué, y cómo pasa, y todo esto. ¿Vale? Y en la tercera temporada, para mí es un flipe. Y de hecho, el episodio número 13... ¿El 13 o el 8? Bueno, es una obra. Hay que verlo. Es una puta obra que cada vez que la ves, flipas. Flipas. En fin, eso. Yo lo dejo ahí. Devin Lynch, esa de esto. Y luego de las películas que he tenido también, Sun Parra, Sun Paranoias. ¿Tú has visto Mulholland Drive, supongo? No, esto no lo he visto. Uf, esa a mí me flipó. O sea, me pareció una película hiper rara, hiper extraña, pero me coincidió que la vi hace ya un montón de años, cuando salió, más o menos, que tenía un poco su apogeo, y la vi en casa así de noche, ¿no? Bueno, pues como ves, es una película. En la arte es un poco más apagada, así tal. Y es una película que me provocó unas sensaciones que no me ha provocado ninguna otra película. O sea, es tan extraña que estás como inquieto. Eso era como, para mí, surrealismo llevado al cine, en cierto modo. Me pareció, vamos, fundamental. Y bueno, tengo que volver a verla, porque la vi ese día y no volví a verlo. Luego tengo amigos que estaban volviéndose locos, pensando cómo era, cómo dejaba de ser. Yo les decía, mira, chicos, a mí, lo que me ha gustado de esa peli no es que tenga o no tenga sentido, es la sensación que me ha provocado. Y eso pocas veces se encuentras en una peli. Quizás podría ser como las películas de Shaw. Bueno, yo no he visto, he visto una sola. Pensaba en otro rollo, ¿no? Que tú ves esa película, aunque no la sigas, te das sensaciones. Es gore, ¿no? Es una película, yo no las puedo ver, a mí esas películas me dan muy de esto. A mí no me van. Las sensaciones que te dan son duras. Sí, sensaciones, claro. O ver un cuadro, yo que sé, de Francis Bacon, o, bueno, de cualquier surrealista también, ¿no? Decís, ostras, esto qué raro es, ¿no? No me encaja, pero te provoca cosas, ¿no? Y el cine de Lynch yo creo que funciona mucho en ese sentido. También tiene Dune, que es otra película muy interesante. Bueno, hay una serie de pelis muy importantes de este director y, bueno, pues la verdad es que es uno de los grandes, claro. Sí. Y ahora quería comentar que últimamente me han recomendado mucho la película esta de Black Mirror que tú puedes ir eligiendo, la historia. Sí. Ajá, sí. Tengo que verla. Me han dicho que está muy guay. Yo la vi. A ver, lo que es la película en sí, la historia, no es nada. O sea, está guay el juego de ese que yo elijo por dónde va el personaje. Claro, pero afuera como tú eres el participante de la película. Al final eliges tú, ¿no? Sí, ya en eso, en la plataforma de Netflix hay varios de esos, hasta series. Hay una serie que va por la selva o por cosas de aventura. Y entonces vos vas eligiendo, por ejemplo, yo que sé, tiene que cruzar un río. Entonces te dice, ¿qué hacemos? ¿Lo cruzamos por este tronco que está acá o lo bordeamos? Y dependiendo de lo que vayas eligiendo, vas haciéndole diferentes cosas. Eso está bueno, el jueguito de que yo elijo por lo que hace, ¿no? La verdad que en eso estaba muy interesante la película de Black Mirror. Si tuviese un pix así, sería muy loca. Perdón. Si tuviese un pix fuese de este palo, yo creo que sería súper loco. Porque, claro, las dos opciones que te daría sería, ¿a cuál peor? ¿Sabes? Entonces, bueno, en fin, Augusto, ¿tú qué miras? Pues yo he marcado tres directores que más que me gusten o que sean mis directores favoritos, fueron tres directores que más me marcaron cuando estudié cine, ¿no? Ajá. El primero, al final no lo dijiste, pensé que lo ibas a decir. Ese, ese, lo más lo marqué en orden de cómo fueron apareciendo en mi vida. El primero fue Stanley Kubrick. Ajá. Cuando yo empecé a estudiar cine, lo conocí, conocí la película, una película de él, que fue, no fue El Resplandor, fue 2001, División del Espacio. Ajá, claro, madre mía. Y, claro, me encantó. Me encantó, no solo, bueno, la película en sí, porque yo miro la película de dos formas diferentes. Una la miro mirando la historia y otra la miro cómo trabaja el director en la película, no cómo está hecha. Y, claro, las historias te pueden gustar bien o no, porque más que nada Stanley Kubrick no es un director que hace todas películas de la misma temática, sino que cada película es diferente, pero su estilo es el mismo. Y ese estilo que tiene él, que es el que me fascina, pero que a la vez no sé si me vino bien, porque ese es el típico estilo de estructuración. Tiene que estar todo perfectamente estructurado, simétricamente, en el plano. Y después, claro, te pones a estudiar al director, su biografía, escuchás entrevistas a los actores que trabajaron con él, o a los cámaras, y, claro, era totalmente insoportable ese tipo. Llegó a grabar una escena en H.Y. Shatz, la película que hizo Tom Christ con... Nicole Kidman. Nicole Kidman, cuando era en pareja. Sí. La escena era un plano general, un hombre jugando el billar, y entraba Tom por la puerta, y decía, hola. El tipo decía, hola. Eso era nada más. Sí. La grabaron más de 200 veces. Madre mía, eso no lo sabía. Qué barbaridad. ¿Por qué no? Porque el tipo buscaba la perfección, que, a su vez, se plasma en su cine. Es un cine muy cuadrado, tiene poco movimiento de cámara en mano. Sí. Claro, pero llega un punto que los actores no lo soportan, ¿no? Que también va a pasar al segundo director, que luego les voy a hablar. Por ejemplo, en la película El Resplandor, la protagonista llegó él tanto a humillarla, que cuando lloraba en la película, lloraba de verdad, pero no por el miedo a... No quiero dar spoiler, por si no, nadie la vio. Por lo que le pasaba, sino por la mierda que le tiraba hasta el lecúbrica a ella, ¿no? De cómo denigrarla tanto. Por ejemplo, en Barry Lyndon, es una película ambientada en la época de Napoleón. Él quería ser... El fanático de Napoleón quería hacer una película sobre Napoleón, pero justo en ese momento estaban produciendo una, entonces no hizo sobre Napoleón, sino que hizo una ambientada en ese momento. No usó luz artificial. Vaya, eso es genial. Era todo luz natural. Y hay una escena que es adentro de una tienda de campaña, de estas, no para dormir, sino una tienda de campaña grande, donde puede entrar mucha gente que están comiendo. Está iluminada, no te puedo decir una cifra, porque ahora no lo recuerdo, pero solo con luz de vela. Sí, solo con luz de vela, sí. Tenían que poner tantas, tenían que poner tantas para que entre un poco de luz en el objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, ¿sabes lo de que tuvo que pedir a la NASA? Creo que era hacer un objetivo que era de 0,85, F-085, o sea, saca más luz que la luz que existe realmente para poder conseguir esas tomas. O sea, era un fanático de ese tipo de retos técnicos también. Y entonces esa estructura de que tiene que estar todo tan perfectamente armonioso en el plano me marcó mucho a la hora de cuando grababa mis cortos, que buscaba esa perfección que al final no la puedes tener cuando estás empezando, porque entonces la verdad que me he visto todas sus películas, tengo toda su filmografía, son de esos directores que me he comprado las películas, las tengo guardaditas, para que luego las vean las vean mis hijos. Es que es todo un director de culto. Yo hay una cosa que me encanta de Kubrick y que ahora ya casi no se hace. También es verdad que Kubrick murió en el año 99, hace ya 21 años. Apenas había terminado de grabar, nunca la llegó a ver. Nunca llegó a verla, que es muy buena. A mí me gusta mucho la web de WhatsApp, me parece muy interesante. Lo que me gusta es la cadencia de planos. O sea, en esto, en Barry Lyndon, por ejemplo, es una peli del 75, ya tiene 44 años, 45 casi, ¿cómo trata los planos despacio? O sea, ¿cómo te recreas en cada toma? ¿Cómo está todo hiper bien compuesto y no es como ahora que es pa, 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 toma, 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 toma? Es una tranquilidad, pero claro, eso precisamente hace que a mucha gente no le guste, porque parece que es demasiado aburrido, ¿no? Esos planos tan largos que para mucha gente es decir, guau, vaya coñazo, ¿no? Y es verdad que son películas que tienes que ver con muchas ganas, ¿no? Y sentarte tranquilamente a verlas, porque además suelen ser bastante largas, pero esa tranquilidad en los planos, ese hace que cada plano sea realmente especial, porque además él venía de la fotografía previamente, ¿no? Él era periodista en el periódico, en el fotoperiodismo. Claro, 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 pero bueno. Sí, por ejemplo, hay una escena, le voy a hacer un pequeño spoiler de AYShot, AYShot es la historia de una pareja que está en crisis y él se raya pensando que la mujer lo está engañando y se empieza a meter en una secta donde están presidentes, políticos, empresarios súper importantes, súper cerrada la secta, y se empieza a rayar, bueno, movidas dentro de su mundo, pero hay una escena que es solo un plano en Dolly, él caminando por la calle, no hay diálogo, solo se ve un golpe en los guantes, él va caminando y golpea los guantes y solo con eso refleja toda la mierda que tenía en la cabeza que lo estaba rayando como que explotando y solo con eso llega a mostrar y te dice este tipo lo está pasando mal y no necesita estar explicándotelo todo ni que haya diálogos ni que... Esas son las cosas que me gustan a mí de los directores de cine que con muy poco te explican mucho. A mí estas películas de ahora que es todo pim, pam, pum, pum, pam, pim, 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 y diálogos súper idiotas y todo, no. Hay películas, yo qué sé, por ejemplo, El Club de la Lucha es una película también muy rápida a nivel de edición, pero tiene un diálogo y tiene una presentación de personajes muy, muy fuerte que la hace muy interesante, pero por ejemplo a mí las series estas de Rápido y Furioso, Transformer, todo lo que es Marvel quitando el Caballero Oscuro y el Joker, que son películas oscuras. No, eso no es mi cine, no me gusta, no me interesa ni para entretenerme, como le pasa a francés, la veo y me quedo dormido. Así que bueno, así empecé y bueno, ahora después vendrá el segundo que es, ese sí que es un monstruo. Julio, ¿tu segundo? Mi segundo, ya que era Stanley Kubrick también, uno de ellos, pero bueno, ya lo hemos comentado, es Terrence Malick. A Terrence Malick lo he descubierto tarde, lo descubrí con una peli que para mí es mi película favorita que es El árbol de la vida, también una película muy rara, muy lenta, una fotografía brutal, a mí me parece excelente la fotografía que tiene esta película, trabaja muchísimo con Laura Dorada y tal, pero es una película también un poco rarita en el sentido de que es una peli para mí súper trascendente, habla muchísimo de la trascendencia, tiene de repente en medio de la película cortan un poco toda la historia que es muy difícil de seguir porque de hecho es una especie de retazos de la vida de una persona, de sus recuerdos de la infancia y de repente te sacan la creación del universo y cómo llegan los dinosaurios y bueno, es muy extraña pero a mí me marcó, o sea, es una peli de estas que fui a ver un par de veces más después al cine porque eran películas para ver en el cine y que hace unos cuantos años que no la veo pero que me parece fascinante y a través de esa película descubrí otra serie de cosas y es también un director un poco al estilo de Kubrick que cuida muchísimo los detalles tiene películas también conocidas como La delgada línea roja me imagino que esta sí que le suena a la gente otra que se llama Días del cielo que también lo hizo como director de fotografía con Néstor Almendro o sea, es un tío que se ha preocupado muchísimo por la fotografía y que bueno, pues tienes un ritmo lento que te requeras a mí lo que me gusta de este tipo de cine también con Stanley Kubrick es que sabores los planos que te dé tiempo a ver todo el trabajo aquí detrás porque es verdad que cualquier película de acción hoy por hoy pues yo que sé El caballero oscuro que la estuve haciendo hace poco es una barbaridad de efectos de cosas de medios de todo pero joder a mí por lo menos ya no me da el coco para analizar todo esto y sin embargo con estas otras me puedo recrear puedo verlo puedo empezar a valorar todo lo que hay detrás y encima bueno, pues a mí me provocan una serie de sensaciones que me gustan mucho y ya te digo es un director también rarito no se deja ver mucho de hecho prácticamente no hay entrevistas con él es un poco ecléctico pero hace un cine que a mí la verdad es que me llama la atención más que nada porque no es para verlo todos los días pero que de vez en cuando ves una película de este estilo que rompe con el ritmo de las pelis habituales o de las series habituales y bueno pues te sirve para ver otras cosas a mí me parece muy interesante y os recomiendo que lo veáis con otros ojos y que no vayáis tan bien como nos pasaba antes como decíamos con este con David Lynch a ver una película que tiene pies y cabeza entre comillas sino un poco un todo un poco a mí por ejemplo en el árbol de la vida eso es ver cómo estuviera y a mí me recuerda a mí mismo también a mis momentos de la infancia preocupaciones ideas la música es fascinante casi todo es música clásica que para mí es mi favorita y está todo muy bien engarzado o sea yo la he disfrutado muchísimo y desde luego para mí es un obra de arte y otras cosas que ha hecho él después son como poemas sí son la vida el árbol de la vida son como poemas son como pequeños retrasos y también tienen retrasos y tiene mucho también autobiográfico eso del mismo director y que al fin y al cabo son muchas cosas que que quieras o no al ser humano le pasa en más grande o en mayor o en menor medida pero al fin y al cabo siempre pasa porque al fin y al cabo cada uno tiene una vida diferente pero siempre hay muchas cosas que como seres humanos tenemos en común y una de ellas es por ejemplo la contemplación el silencio la tranquilidad no estamos todo el día pegándonos leches con los coches y caminando de plano constantemente o diciendo oh joder tío que carajo se se quiere exacto te acercan a cosas que tú más o menos en cierto modo vives en un momento como bien has dicho cosas que hace el tercer director que ya vendrá venga vale bueno mira mi segundo director fue lo conocí di antes que es que francés ya no tiene más y lo dijimos al principio no francés ya claro este fuera de juego ¿quieres aportar algo de esto francés? ¿has visto algo de Stanley Kubrick? ¿has visto algo de Ternis Malick? no pero estaba mirando a Stanley Kubrick este la naranja mecánica también una que tengo pendiente de ver es un peliculón también es dura es dura pero joder es una estética también brutal brutal ahí la tengo pendiente de ver muchas tengo pendientes de ver en fin ahorita es tiempo para ver tantas pelis Augusto cuéntanos bueno mi segundo director apareció en mi época más oscura viviendo solo en la montaña y es el señorito que muchos lo odian y otros lo aman el señor Lars von Trier el señor Lars von Trier es es alemán o holandés perdona danés 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 creo junto a otro director creo el estilo Dogma es un director que no te esconde nada te muestra todo te guste o no te guste eso ya no entro en los gustos a mí lo que me gusta es la libertad que tiene él de mira si esto se ve así en la vida real ¿por qué tengo que esconderlo en el cine? y sus experimentos su estilo Dogma su Dogville no sé si la vieron sí la hicieron dos iba a ser una trilogía al final esa trilogía nunca se terminó de hacer no sé por qué Dogma para para lo que no la vieron y para el señor francés es una película que no tiene escenarios está grabada en un teatro en un estudio donde los escenarios están pintados con tizas y y te raya mucho más y te metes mucho más dentro de los personajes que si los estuvieras viendo en escenarios con con distintos tipos de iluminación la verdad que es una obra para mí es una obra maestra Dogville y Dogma después tiene una película muy loca que es que se llamaba doce doce ahora no me acuerdo decir doce tentaciones ah no 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 doce monos no doce tentaciones es o doce proposiciones las fontrier la vi hace muchísimo eh segundo a ver segundo bueno no me acuerdo ahora el título después lo veo vale la onda es agarra un director de cine y le dice bueno ahora vas a grabar en el pueblo por ejemplo la que me acuerdo ahora en el pueblo más pobre de toda la India en medio de la calle te voy a poner adentro de una vitrina con una mesa con un banquete y te lo vas a tener que comer madre mía entonces lo es el director doce proposiciones empezando a comer claro estás en el pueblo más pobre de toda la India ya la India es un país pobre imagínate lo más pobre gente que se está muriendo literalmente en la calle todos tirados sobre la cúpula arrastrándose tratando de de hacer y el hombre tenía que comer como si estuviera en un banquete con un montón de comida en la mesa entonces tiene esas locuras que mucha gente mi mujer no puede ver nada eso no lo soporta pero a mí no sé me fascinó en ese momento he aprendido mucho maneja muy bien la cámara en mano es otro que también vuelve loco llegaron a ver actores que dijeron yo con este tipo no trabajo nunca más en mi vida Nicole Kidman por ejemplo después otros que hace muchas trabajan con él por ejemplo el actor francés Joan Defoe el que hizo hizo varias películas con él bueno una locura las von Trieres para mí un genio del cine también total bueno pues a mí como me pisaste ya mi tercero que era Stanley Kubrick voy a traer aquí a otro de los de los grandes vamos uno de los que también me han marcado y me han gustado mucho y no es otro que Clint Eastwood de Clint Eastwood quizás desde el punto de vista cinematográfico tampoco es que sea un fuera de serie ha hecho cosas espectaculares y buenísimas pero una cosa que valoro muchísimo de él es cómo ha sido capaz de reconvertirse de ser el típico actor malote o actor un poco de películas de western a ser ahora un director que con sus 89 años que tiene actualmente sigue dirigiendo y sigue haciendo cine entonces esto me parece estrena una este año estrena una sí sí una que se llama Richard Jigwell que también la tengo y pendiente de ver y bueno sí que es verdad que vas viendo con el paso de los años que las películas van perdiendo un poco dinamismo lógicamente también siendo un director tan maduro o sea con 88 años 89 está rodando películas es todo un ejemplo para toda esta gente mayor que ya no sé qué no mira ahí tienes a Clint Eastwood que sigue trabajando o sea es un apasionado realmente del cine y es una cosa que a mí me parece fundamental que al final se ve que son personas que realmente su pasión los grandes directores si os fijáis se mueren con las botas puestas o sea es gente que les encanta hacer lo que hacen y en Clint Eastwood pues tenemos ese ejemplo muy claro oye tiene películas muy conocidas yo que sé por ejemplo la de he visto hace poquito la de Mula que es una que también él hace de actor y hace de un de un bueno una persona que está teniendo problemas económicos y de repente se convierte en una Mula en un traficante de drogas que lleva drogas de un lado para otro y bueno es que no sé es tan tranquilo es tan tan curioso la forma que tiene él de llevar todo esto al cine que a mí me parece muy interesante o sea me gusta por eso porque es una persona que no ha dejado de trabajar con sus muchísimos años y que no ha dejado de reconvertirse de ser el típico actor un poco Harry el sucio malote y tal y cual a alguien que está dirigiendo y está actuando todavía a su edad si son películas muy humanas hace él si películas muy humanas y no vas a ver muchos efectos nada sino historias y tratar de meterse hasta el fondo del de esos personajes que al final terminás como conociéndolo al personaje totalmente humano si a mí bueno a mí también el crinismo me parece muy me gusta mucho también bueno mi tercer mi tercer director es vino en mi mi faceta más humana cuando quería conocerlos a todos ustedes y bueno y siendo argentino hombre es campanela ganador del Oscar con el hijo de la novia no la ganó con el mismo amor la amiga tampoco venga otra más ostras me has pillado no con el secreto de sus ojos ah el secreto de sus ojos vale es verdad estuvo no ganó ganó con el secreto de sus fotos estuvo nominado con el hijo de la novia y no lo ganó ganó con el secreto de sus ojos yo creo que más que nada se lo dieron por la trayectoria porque para mí el otro día volví a verlas todas sus cuatro películas que más me gustan a mí que es el mismo amor la misma lluvia luna de bellaneda el hijo de la novia y el secreto de sus ojos a mí porque también tiene mucho de mi vida personal de cuando me fui de Argentina porque me fui de Argentina de mis padres y todo eso el personaje se caracteriza mucho con mi padre mi abuela que ya murió también tenía Alzheimer entonces es una película muy íntima para mí para mí el hijo de la novia es una película que no puedo verla sin llorar es una de mis favoritas también entonces es un director que es un director también muy simple pero cómo trabajan los actores esa simplicidad de actuación de que son y son personajes de la vida cotidiana que te puedes encontrar en cualquier momento entonces eso como sacas los sentimientos es una persona que sabe muy bien sacar los sentimientos es verdad claro sin ser cursi sí no ni empalagoso sino mostrándote que eso es lo que me gusta a mí de los directores y eso es lo que yo siempre traté de buscar cuando quería hacer un corto de buscar la realidad que es muy difícil eso porque la realidad es mucho más aburrida que el cine la realidad no pasa nada muchas veces entonces como sin que pase nada te cuento una historia que te llega entonces Campanella fue fue para mí tengo hasta los guiones de sus películas wow es para mí fascinante Campanella así que bueno tengo muchos más me imagino que vos también Julio francés me imagino que también pero justo no nos da tiempo más francés así que lo dejamos para la próxima vale vale no se te escucha francés ahora te paga el micro sí tenemos hoy estaba escuchando francés hoy estaba de de oyente no nos da más tiempo francés tú mira te escribió que a como 10 un exagerado le dijimos 3 nada más lo dejamos para el próximo vale sí tenemos a Jesús que también se envía una a Jesús ah es verdad colócalo sí venga muy buenas chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy buenas a todos los oyentes bueno como tengo acceso privilegiado a la temática de los podcasts he visto que hoy vais a tratar esta temática que yo hoy excepcionalmente hoy excepcionalmente voy a intervenir para dar mis directores favoritos vale bueno pues me voy a centrar porque no creo que vayáis a tocarlo mucho que es el cine asiático entonces voy a daros mis directores favoritos en el cine asiático vale pero antes de eso voy a nombrar a uno que es americano que es Peter Jackson que pasó a ser mi director favorito cuando hizo la trilogía el señor de los anillos que os recomiendo que la veáis los que no la hayáis visto y dejó de ser mi director favorito cuando hizo la siguiente trilogía aquella trilogía que no debe ser nombrada porque es muy mala la otra que hizo de Tolkien pero no debe ser nombrada y dejó de ser mi director favorito entonces ahora sí voy a ir a daros unos cuantos nombres y vamos a empezar por Corea de Corea tenemos a un director que está arrasando ahora mismo porque ganó la última edición de los globos de oro en película mejor película de habla no inglesa estamos hablando por supuesto de Bong Joon-ho y la película que ganó los globos de oro fue Parasitos Parasites una película costumbrista una película de cosas del día a día de cosas que nos pueden pasar y muy buena muy bien hecha con un muy buen guión con una magnífica fotografía como casi todas las que voy a decir también todo el tema de la vida diaria de lo que nos puede pasar a todos de este director os voy a recomendar otras dos películas que son Mother que es de 2009 y Memories of a Murder Memorias de un asesino que es de 2003 también de Corea os voy a recomendar Chan Wok Pak que hizo la película Sympathy Sympathy for Mr. Vengeance Sympatía por el señor Venganza que es de 2002 ¿vale? estos dos directores coreanos luego paso a Japón ¿vale? Japón os voy a recomendar os voy a decir mis dos favoritos que son Akira Kurosawa y Hiratsu Koreeda os voy a comentar un par de películas de Koreeda que son de tal padre tal hijo es buenísima la película también después de La Tormenta que es de año 2016 la anterior era de 2013 y también de año 2018 Un asunto familiar ¿vale? buenísimas las películas las tres y pasamos a China ¿vale? que aquí os voy a recomendar a mi director quizá favorito uno o dos favoritos de China que es Zhang Jimou este director hizo por ejemplo La Casa de las Dagas Voladoras que es de año 2004 probablemente la recordéis también os voy a recomendar a otro director que me gusta mucho de China que es Ang Lee una de sus películas más conocidas es Comer Beber a Mar de año 95 y el tercero que os voy a recomendar de China que es Wang Fanan que un ejemplo de de una de sus películas es La Boda de Tuya de año 2006 luego os paso todos los nombres por los pongáis en las notas ¿vale? en fin estos son mis directores favoritos en cuanto a países orientales ya sabéis que yo tengo una especial cercanía con países orientales entonces me gusta ver también aparte del cine de aquí de occidente pues también películas de estos países ¿no? y nada eso es todo muchas gracias y por dejarme intervenir y nos vemos nos vamos viendo ¿vale? chao bueno bueno ahí está lo de Jesús aportando también para para el podcast muy bueno Jesús la verdad también así que bueno tenemos que seguir llevamos 43 minutos hay yo tengo más directores me quedaría hablando horas de esto me encanta me dieron muchas ganas de ver películas ahora esta noche seguramente me viene una tenemos sección de de Jordi sí pues vamos a ver la sección de Jordi muy buenas chicos ¿qué tal estáis? aquí me estreno en mi primera semana haciendo mi recomendación cinefila para todos los oyentes del podcast y para los que estáis viendo también el podcast a través de de YouTube se me va a hacer un poquito raro porque porque no estoy acostumbrado si tengo la sensación de que me están grabando no tengo la sensación de estar grabando un podcast con lo cual para mí va a ser un poquito complicado pero bueno espero hacerlo bien como siempre como quiero que que sea mi mi sección y para eso me pagáis me pagáis muy bien para que mi sección sea de esta de esta manera yo os vengo a dar mi mi recomendación cinefilotécnica para para al menos esta semana o este o para la siguiente película que veáis porque aquí se habla mucho de cámaras de vídeo se habla mucho de todo eso pero luego no disfrutamos del trabajo de otros compañeros o del trabajo que se hace Hollywood que luego al fin y al cabo es de lo que de lo que nosotros de lo que nosotros mamamos o de lo que nosotros nos inspiramos no me enrollo más la película que yo os traigo para ver ahora es esta que tengo aquí oh oh brother seguramente muchos ya la conoceréis muchos ya la habréis visto es una película de los hermanos cohen con george clooney john tunturro john goodman haciendo un papel de no digo nada es una es un cuento de los hermanos cohen contado de esa manera tan particular como tienen ellos para contar las historias no es de las películas más raras que tienen sino que es una película bastante bastante visible para toda la familia y yo lo que os vengo a explicar es realmente la curiosidad que hay detrás de esta película esta película es la primera película que se talonó de manera digital probablemente no sea la primera si fue la primera importante como por ejemplo como por ejemplo focus de will smith lo fue para final cut porque fue la primera película importante que se editó en final cut pues esta sería la primera película importante que se etalonó de manera digital hasta entonces lo que se hacía en hollywood aunque ya se grababa de manera digital lo que se lo que se hacía era telecine grabar en digital pasar a pasar a analógico y en analógico en laboratorio posprocesar eso da unas limitaciones bastante bueno hoy en día es bastante limitado pero en aquella época era lo que había los hermanos cohen alucinaron tanto porque la historia es que les ofrecieron ser los primeros los hermanos cohen dijeron venga vamos a ver de qué va esto les hicieron una prueba y alucinaron tanto con lo que se podían hacer que hasta el etalonador una vez procesando la película estuvo que decir oye chicos dejad de fliparos porque los hermanos cohen eran de en plan y cámbiame la nube y ponme la nube con un color más tal y ahora es total y ahora entonces claro el mismo etalonador dijo a ver tenemos que conservar con el mismo conocimiento que antes teníamos para hacer el fotoquímico para hacer el etalonaje solo que en esta situación lo que tenemos que hacer es relajarnos un poquito más sabiendo que podemos hacer pruebas hallo y error sin necesidad de destrozar negativo y abaratando abaratando los costes totalmente de producción el resultado de la película me la volví a ver hace poco el resultado de la película es se pasaron o sea yo creo que se pasaron la película es o amarilla o azul amarilla prácticamente el 90% de la película es amarillo ocurre en sitios más bien desérticos pero quieren darle ese aspecto no cálido sino yo supongo que quieren darle ese aspecto de sol de estar en Texas y las escenas en las que hay vegetación sabéis que en etalonaje digital es muy fácil por ejemplo conseguir que el verde se vuelva más amarillo pues aquí es muy exagerado la película es muy sepia muy amarilla y por las noches que es cuando hace frío es muy azul muy a ver la película es espectacular la película es muy buena pero si la veis con este ojo crítico os daréis cuenta de dónde está empezaréis a entender cosas incluso hay escenas en la que digamos que las pieles no están del todo bien etalonadas y pasamos de una toma a otra toma y los colores de la piel están totalmente desfasados o sea no se parece unos estamos muy rojos luego están muy amarillos luego están muy pálidos supongo que tendrían las limitaciones de la época que podrían ser por ejemplo no poder traquear o no poder hacer ciertas ciertas cosas que para hoy para nosotros es muy fácil pero viendo la película te darás cuenta de que bueno que aquello estaba un poco el tema estaba un poquito en bragas la manera de conseguir esta película yo siempre os lo aconsejo si puede ser que lo compréis en Blu-ray mejor está en España está editada en Blu-ray en DVD siempre iros a la que tiene más calidad de momento la que existe en el mundo de más calidad en Blu-ray no se ha editado en 4K es una película que si algún día sale en 4K iré a comprar sin dudarlo la edición en Blu-ray es muy sencilla no viene ni un mísero extra así que si no sois muy fans del tema físico podéis conseguirla en iTunes en la tienda de Microsoft en Rakuten TV la podéis alquilar o la podéis comprar realmente para el precio para diferencia de precio si buscáis un poquito yo la he encontrado por 7€ esta no esta me costó más cara porque la he comprado hace tiempo pero actualmente está aproximadamente en unos 7€ alquiler digital el más barato van a ser 3€ que me parece que es Rakuten TV 3€ o 4€ y compra digital van a ser 9€ 8€ así que no sé solo por tenerlo en físico que al fin y al cabo es mejor calidad que aunque te lo veas en streaming en 1080 siempre es más calidad en físico y nada yo creo que ya he contado lo que tenía que contar para esta película y sin más pues me despido hasta mi siguiente recomendación venga chicos bueno ahí está nuestro nuevo colaborador podría decirse ¿no? sí totalmente nuestro nuevo colaborador con All Brothers Los Hermanos Coen me fascina también Los Hermanos Coen así rápido lo que más me gusta de Los Hermanos Coen es algo que a mí me vuelve loco y me irrita mucho cuando veo una película es la continuidad que a su vez no me gusta porque al final no termino disfrutando la película porque ya veo roles de continuidad y es como no viste eso y la gente al lado mío ¿qué pasó? y tuve que rebuinar ¿no ves? que la puerta estaba acá y ahora está así ah sí, sí te mira y bueno Los Hermanos Coen para eso son los maestros lo más difícil en continuidad es cuando una persona está fumando los hermanos Coen lo trabajan perfectamente eso se ve muy bien en la película que hicieron la serie también Fargo hay una escena que está uno de los protagonistas fumando y no hay ni un plano que el cigarrillo no sea diferente joder son excelentes en eso así que muchísimas gracias Jordi bueno muchachos toca ahora ya tiene más secciones que charla toca el tip de la semana ¿no? venga el tip de la semana el tip de la semana con esa voz tan preciosa y elegante ¿de quién será? ¿de quién será? la escuché mirá tengo una foto acá me está mirando fijo perdón Julito ¿qué tip nos traes esta semana? pues yo traigo pero fíjate ahora que estoy pensando yo no sé si este ya lo teníamos y de hecho lo copié de vosotros un canal de YouTube que se llama This Guy Edits ¿ya habíamos hablado de él? uff ¿no suena? puede ser pero si no es igual no pasa nada bueno pues nada es un canal de YouTube os dejo el link se llama This Guy Edits y habla un poco precisamente pues eso de en el cine como o sea te enseña trucos de edición y cosas de este estilo jugando con películas reales te enseña cómo se hacen las películas y después como tú también lo puedes editar después está muy orientado a la edición pero jugando insisto con el tema de las pelis así que ahí os dejo el link This Guy Edits en YouTube muy bien ahí lo tenemos le van a echar un vistazo ¿tú francés? yo no tengo tip pero me voy a poner un tip para mí mismo que es mira cine ¿qué os parece? sí era el tip que iba a decir así que bueno me meten que de hecho es un poco lo que dijo Jordi la semana pasada bueno mira cine míralo desde el punto de vista técnico si te aburre pues entonces es un gusto que nos cuentas pues que mires más cine todavía no que no solo mirar cine sino mirar el cine cuando empezó el cine yo qué sé pues ahora las películas de ahora ¿por qué son así? porque hubo una base con la que se empezó unos directores que marcaron unos momentos y fueron inventando creando y cambiando y cada época desde que se inventó el cine hasta ahora tiene un porqué entonces esas películas viejas que se dice uff qué coñazo no mirálas si te gusta el cine mirálas si querés mirálas dos veces una para ver la historia otra para empezar a verla no solo técnicas sino de cómo se trabajan los actores porque en el cine y cuando empecemos con el monográfico lo vamos a ver de cómo hacer una película no es sólo dónde pongo la cámara y qué plano grabar sino cómo el director transmite a los actores lo que está dentro de su cabeza porque al fin y al cabo una película es lo que está dentro de la cabeza de un director él puede tener un guión de otra persona que la haya escrito pero como nos habló aquí el muchacho este se me olvidó el nombre no de los guiones amigo de la casa de guiones no te escucho David Esteban Cuero David David un guionista le puede dar el director el guion y cuando ves la película es totalmente otra cosa lo que está el guion porque la película al fin y al cabo es lo que está dentro de la cabeza del director entonces es muy difícil para la gente que quiso alguna vez hacer algún corto de ficción y tratar de plasmar lo que hay dentro de su cabeza plasmarlo en una cámara es muy difícil muy complicado y todo lo que se ve ahora es gracias a toda la gente que empezó antes claro yo ahí doy un doble tip hoy doy dos por uno que es ver una serie que se llama la historia del cine de Mark Cousins de hecho se puede encontrar por ahí no digo más se puede encontrar por ahí yo tengo otra serie también que la magia de la edición está muy buena también si esto bueno después lo vamos a hablar internamente tengo unas cositas que decirles bueno bueno seguimos pues si no que entre la cabrita ya dale dale venga Betty querida hacía tiempo que no la escuchabas eh la extrañaba la extrañaba está igual está igual sí no cambia no cambia el paso de los años eso como me agarra un día como el otro día así de pum me voy a tomar por saco hasta descambio la cabra por una vaca bueno la señorita esta cabrita nos está diciendo que chicos está yendo como siempre de las manos el programa que ya llevamos 50 minutos rápidamente un ronda rápida que nos toca hacer esta semana empezamos por don Julio pues mira este martes tengo un webinar con la gente de Marketing Surfers con Jaime Chicheri Juan Merodio Ulises y Tulía Talía perdón y bueno pues os invito a verlo si queréis es una sección que hacen mensual estará en su Facebook yo lo publicaré en mis redes y tal y cual hablemos un poco de temas de marketing y yo meteré temas de vídeo y del proyecto este que tengo de hilo en vídeo y luego como el viernes nos vamos a Zaragoza a grabar la WordCamp que ya estará por ahí además el señor Frances pues esta semana también tengo que hacer las últimas pruebas de cables de cámaras porque ya tengo la nueva Aten Mini ya os comenté que ya estaba aquí ya la tengo desde la semana pasada hice algunas probillas pero tengo que ponerle más en serio con ella así que esta semana pues me esperan unas bueno aparte del trabajo básico de web y tal y cual pues las pruebas con la Aten Mini y la WordCamp en Zaragoza el fin de semana si estáis por ahí alguno veniros a saludarnos por fin perfecto los que estén por ahí que nos olviden lo dejamos todo en las notas del programa señor Frances que le toca a ustedes esta semana yo entre esas cosas tengo un webinar del club marketing automoción el miércoles os dejo el enlace por si alguien quiere entrar que es gratis no se va a perder Barcelona es un webinar online es indirecto ah webinar perdón no sé dónde están ellos ni nada y eso y la WordCamp nada más muy bien perfecto señores pues yo esta semana tengo que terminar un presupuesto para para la televisión de España que vienen a grabar y me llamaron para ver si podía hacer la producción que ya vamos a hacer un programa especial de cómo lo estoy armando todo porque ya no es un poquito diferente a cuando envías un presupuesto a un cliente sino que acá tenés que hacer producción que no solo es si voy y me pongo ahí como persona sino todo lo que hay que hacer por detrás bueno y tengo que editar unos vídeos para una marca de publicidad y un grabar me parece que por ahora no tengo nada por ahora no sé así que bueno señores muchísimas gracias una semana más estamos armando un calendario con nuevas cosas que vienen para el programa así que mientras yo creo que es mejor no decirla sino que cuando vayan saliendo vayan saliendo y vemos si les gustan o no no se olviden de comentar de darnos like comentar más que nada si les está gustando esta nueva temporada que yo sé que este programa les va a gustar más porque estoy yo lógicamente pero más que nada cuando salgan las nuevas cosas si interesan o no porque si interesan seguimos siendo y si no interesan pues no las hacemos así de claro y nada nos estamos escuchando la semana que viene una semana más la semana que viene a ver cómo nos apañamos a ver cómo nos apañamos vale bueno ya veremos así que nada hasta la semana que viene señores adiós hasta luego chao chao chau chao Gracias por ver el video.